Incluir información para la exportación IFC, Revit. Para esta demostración, revisaremos tres formas de incluir información para trabajar con un archivo IFC. La primera implica asignar la información a parámetros nativos existentes en Revit, los que serán automáticamente traspasados a los grupos de parámetros o property sets correspondientes. La segunda consiste en agregar a través de parámetros compartidos o shared parameters algunos parámetros que no están incluidos por defecto en el programa. Y en el tercero, crearemos los parámetros que necesitamos y su property set, para luego exportarlos a través de tablas o schedules. 1. Parámetros nativos. Para este ejemplo, utilizaremos el parámetro IFC de capacidad de carga Load Bearing del estándar BIM. Este se traduce automáticamente desde Revit a IFC. Solo debemos ingresar la información en el parámetro nativo correspondiente de los elementos adecuados. Encontraremos capacidad de carga entre las propiedades nativas de instancia de los muros con el nombre de Structural Usage. Si queremos que los muros se exporten como elementos de carga, debemos dejar activado el parámetro Structural. Y luego en el parámetro Structural Usage, se debe seleccionar la opción Bearing. Cualquier otra opción en esta propiedad nos dará la exportación de los muros con el parámetro capacidad de carga como falso. 2. Parámetros compartidos. En esta ocasión, utilizaremos el parámetro Clasificación acústica Acoustic Rating. Este parámetro no está incluido por defecto, pero sí está en el archivo de parámetros compartidos IFC que provee Autodesk, por lo que solo debemos cargarlo a los elementos. Para hacerlo, vamos a la pestaña Manage y a Project Parameters. Se desplegará una ventana nueva donde debemos hacer clic en Add. Se abrirá una nueva ventana donde debemos seleccionar si queremos crear un parámetro de proyecto, Project Parameters, o utilizar uno compartido, Shared Parameters. Seleccionamos esta segunda opción y hacemos clic en Select. Aquí seleccionamos el grupo de parámetros IFC Properties y dentro de este grupo la primera propiedad, Acoustic Rating. Hacemos clic en OK y ahora debemos especificar si este parámetro será de tipo o de instancia. ¿Dónde estará agrupado? Siempre elegir el grupo IFC Parameters y por último tiquear las categorías de elementos a las que se les quiere asignar, en este caso, a los muros. Hacemos clic en OK en esta ventana y en Project Parameters y podremos ver que ya se ha agregado el parámetro en los muros. Aquí ingresamos la información de clasificación acústica del muro y al exportar esta información será incluida en nuestro modelo IFC. 3. Property Set a partir de tablas o Schedules Para exportar un Property Set o grupo de parámetros que no encontremos en Revit, tenemos la opción de crear una tabla o Schedule y exportarla con el nombre que corresponde. Por ejemplo, esta vez crearemos el P-Set Cost para incluir en él dos parámetros de costo. Algunos elementos de Revit sí incluyen un parámetro de costos, Cost, en sus propiedades de tipo, pero este parámetro no es mapeado automáticamente al extraer un archivo IFC, por lo que nuestra única opción para extraerlo es agregarlo a una tabla o Schedule. Además, si existen otros parámetros de costo que nos gustaría incluir, pero que no existen dentro de los que Revit considera por defecto, tendremos que crearlos. En este caso crearemos el parámetro Costo de instalación. Lo primero que debemos hacer es crear los parámetros faltantes. Para esto, vamos a la pestaña Manage y en Settings seleccionamos Project Parameters o Parámetros de proyecto. En la ventana que se abrirá haremos clic sobre el botón Add para agregar nuestro nuevo parámetro. Luego en la ventana de propiedades del parámetro ingresaremos el nombre en inglés, disciplina, tipo y grupo de nuestro parámetro. Seleccionamos si será un parámetro de tipo o de instancia y luego a qué categoría de Revit le asignaremos este parámetro. En este caso el nombre del parámetro es Installation Cost. Su disciplina es común. En el tipo seleccionaremos Currency y en Grupo de datos seleccionamos IFC Parameters. Como este parámetro nos dará el valor de la instalación de un elemento, podemos asignarlo como un parámetro de tipo. Luego tiqueamos las categorías de elementos a los que les queremos agregar este parámetro, que en este caso serán las puertas. A continuación crearemos un Schedule de puertas, cuyo nombre será Pist at Cost, e incluiremos tanto el parámetro que ya viene precargado en los elementos, como Cost, y el que nosotros hemos creado, Installation Cost. Luego al parámetro Cost le cambiamos el nombre en nuestra tabla o Schedule, para que tenga el nombre de uno de los parámetros de la matriz de información de entidades. En este caso, Cost correspondería al parámetro que llamamos Unit Cost. De esta forma, al exportar nuestro modelo, obtendremos el Property Set que necesitamos, aun cuando no esté incluido en lo que Revit trae por defecto. ARCHICAD 1. Parámetros nativos En el caso de ARCHICAD, el parámetro IFC Capacidad de Carga, Load Bearing, también está vinculado con una propiedad nativa del software, por lo que solo hay que asignarle el valor correspondiente. Específicamente, en un muro, podemos encontrar esta propiedad con el nombre de Función Estructural, bajo las definiciones de selección de muros. Aquí debemos especificar si el muro es un elemento de carga o elemento sin carga. También tenemos la opción de dejarlo como indefinido, si es que aún no tenemos clara la función estructural del muro. En este caso, indicaremos que el muro será un elemento de carga. Una vez asignado el valor de la propiedad, podemos comprobar en el gestor de propiedades IFC que el parámetro Load Bearing ahora tiene el valor verdadero. Parámetros no vinculados En ARCHICAD no es necesario cargar parámetros desde un archivo externo, como es el caso en Revit con los parámetros compartidos. Pero hay algunas propiedades que no están vinculadas a su equivalente en IFC, por lo que debemos nosotros hacer esta relación. Este es el caso del parámetro de resistencia al fuego o Fire Rating. No está vinculado a ninguna propiedad nativa del software. Esto lo sabremos al ver que no tiene el símbolo de cadenas en el gestor de propiedades IFC. Si queremos asignarle un valor y dejarla vinculada al elemento en ARCHICAD, debemos tiquear este parámetro. Al hacer clic en OK, podremos ver que se agregó esta propiedad dentro de las propiedades de definiciones de selección de muros, así que podemos asignarle el valor correspondiente. 3. Parámetros no incluidos Al igual que en Revit, nos encontraremos con algunos parámetros o propiedades que no están incluidos en los elementos nativos de ARCHICAD y que debemos incluir manualmente. Esto se puede hacer a través de la configuración del traductor IFC. Para esta demostración utilizaremos el Property Set P-Set Cost y los parámetros de costo de unidad, Unit Cost, y el costo de instalación, Installation Cost. Además, accedemos a las opciones de modificación del traductor IFC y dentro de ellas al mapeo de propiedades. Aquí seleccionamos la entidad IFC Door y veremos que no tiene incorporado el P-Set Cost. Aquí en Propiedades IFC, haremos clic en el botón Nueva que desplegará una pequeña ventana que nos permitirá crear el grupo de parámetros y la propiedad que necesitamos. Una vez asignados los valores correspondientes a todas las casillas, haremos clic en OK y veremos que se agregó este Property Set a la entidad Muro. Para agregar una nueva propiedad, haremos nuevamente clic en Nueva, manteniendo el nombre del grupo de propiedades, pero agregando los datos del nuevo parámetro, esta vez Installation Cost. Hacemos clic en OK y veremos que nuestro grupo P-Set Cost ahora incluye los dos parámetros requeridos. Para finalizar, hacemos clic en OK y nuevamente en OK. Podemos comprobar en el gestor de proyecto IFC que se le incorporó a la entidad IFC Door el grupo de parámetros correspondiente. Ahora solo queda ingresar el valor de cada propiedad.